¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi canal! Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Mi nombre es Mariana Aguilera. Soy maquillista profesional en Hermosillo, Sonora. Y en este canal podrás encontrar reseñas de los productos más nuevos, tutoriales y demás. Me encanta todo, todo lo que tenga que ver con el maquillaje y la belleza. Y si ya eres parte de mi gente, ¡samo mi gente! Muchas gracias por estar en otro video. Muy bien, como ven por el título del video, vamos a hablar ahora de la colección Stay Vulnerable de Rare Beauty, que es la de Celera Gómez, donde sacaron diferentes productos que se los voy a ir poniendo en la pantalla. Sacaron sombras líquidas, rubores en crema y lip balms. Se los voy a ir platicando uno por uno. Sobre las sombras líquidas, dice que es una sombra de ojos líquida a prueba de agua, de líquido a polvo que deja un acabado effortless, o sea, sin esfuerzo, y que es súper fácil de difuminar y resistente. Crease Resistant, o sea, que no se hace bolas, que no se empieza a caer. Muy bien, muy bien. Traté de... Ajá, prueba de agua, ya les dije, ¿verdad? Espero que les haya servido mi poches. Entonces, en el caso del gloss, dice que es un bálsamo de labios brillante with the cushiony feel of a balm. Bueno, se supone que es un lip gloss con efecto y sensación de un bálsamo de labios. Vamos a ver si es cierto. Sobre el rubor, la verdad es que no lo compré, entonces no sé de qué se trata, porque la verdad no soy tan fan. Pero aquí igual les dejo los colores. Bueno, y la descripción del producto también ahí estaba. No compré el rubor en crema porque vi muchos reviews y no eran tan buenos. Y la verdad, yo no soy tan fan de los productos en crema en cuanto a blush. Y aparentemente a la gente le gustó más este, el líquido, y que están mucho mejor los de Patrick Ta, que ese sí me interesa probar. También tengo el Illuminating Primer, que es este que está aquí. Lo compré en mini y si me gusta, pues ya me compraré el grande. Dice, Always an Optimist Illuminating Primer. A Weightless Universal Gel Primer Enriched with Ultra Fine Pearls for a Lid from Within Glow. Creo que me salió bien feo, pero bueno. Se supone que es un gel universal que tiene perlas ultra finas para dar un acabado luminoso. Que parezca que tu piel es naturalmente radiante. Según lo que alcancé a entender, ¿verdad? Bueno, pues este es el look que hice hoy con estos productos. Espero que les guste. La verdad es que no añadí mucho a mi rutina el día de hoy, porque quería enfocarme especialmente en estos productos que tenemos aquí. Y también utilicé, por supuesto, la base de Rare Beauty. Entonces, sin más por el momento, vamos al video. Muy bien, mi gente. Vamos a comenzar con los productos. Yo escogí el tono Near Neutral, que se ve así, que es el Liquid Shadow. Y también en el mismo tono escogí el bálsamo de labios brillante, que se ve así. Me encantó el empaque, está súper bonito. Chequen los tamaños. Chequen los tamaños. Esta es la sombra líquida y este es el bálsamo de labios. Y también tengo el Always Optimist Illuminating Primer, que también lo voy a probar con ustedes. Entonces, compré el mini para ver si me gusta. Ahorita va a falta que me guste, ¿ok? Entonces, voy a comenzar. Bueno, voy a comenzar con... Ahorita ya traigo mi skincare y todo. Entonces, voy a empezar con un poco de este... Oh, se ve como aperlado. Brilloso. Me lo voy a poner. Pues sí se ve un glow definitivo. Vamos a ver si se mantiene después de la base de maquillaje. Y voy a usar, obviamente, la base de Selena Gomez también. Que, la verdad, se ha convertido en una de mis favoritas. Es la que uso casi diario. Sí, aunque no vaya a grabar. La verdad es que me gusta mucho. Está súper ligerita. Parece que no traes nada. Si a ti no te gusta sentir esas plastas o te hace sentir incómoda traer maquillaje, yo te recomiendo mucho esta base. Es de mediana cobertura completa, supuestamente, pero yo más bien la encuentro ligera. Y yo te recomiendo que la apliques con una brocha para que no succione. Como está muy ligerita, es muy posible que succione demasiado producto el... Tiene que parir mi espejo. Es muy posible que succione el producto, entonces yo se lo recomiendo así. Pues muy bien, definitivamente sí se ve un poco de glow. No sé si lo alcanzan a notar cuando muevo la cara. O sea, sí queda un poco de brillo. Miren, así se ve ahorita que me lo puse con las manos. Hidratante y eso, no sentí nada extra. Más bien, no tuve ningún problema con la base. Creo que se aplicó perfectamente y sí deja un glow ligerito. Que creo que es la octava maravilla, no. Pero sí cumple con lo que dice que es. Bueno, voy a terminar corrector y todo lo demás para pasar a probar estos pequeñines. Muy bien, mi gente. Ya me puse el corrector de NARS. Y también lo llevé a la parte del párpado. Me hice las cejas y es todo. No me he puesto polvo ni nada. Porque, como ya les platiqué, dentro de la colección también viene un blush. Pero la verdad es que no escuché muy buenas recomendaciones al respecto del rubor. Dicen que es mucho mejor los líquidos, como este. Y como yo no soy tan de cremas, la verdad, prefiero probarlas de Patrick Ta. Decidí no gastar, no invertir por esta ocasión en ese producto. Pero este supuestamente se puede usar en todo y hacer un look monocromático. Entonces vamos a probarlo. Muy bien, voy a ir empezando un ojo a la vez. Por aquello de que no sé si seca muy rápido. O qué. Voy a tomarlo directo. Se siente súper ligerita. Nada. Como muy pesado, la verdad. A ver, vamos a ver qué tal pinta. Y voy a tomar una brocha para difuminar. ¿Cómo vamos? Esto se difumina muy sencillo. Siento que este va a ser uno de los productos para todas aquellas que nos gusta uno para todos y todos para uno. Nada, es cierto. O sea, nomás una cosa y vámonos. Está súper bonito el tono. Ok. Bueno, supongo que ya le podemos dar la intensidad que queramos, ¿no? ¿Qué dicen? Y se supone que seca una consistencia mate. Vamos a ver si está a ti. Ahora también la voy a pasar por abajo. Porque yo la verdad si me la pusiera... Uy, yo me andaba poniendo el gloss. Yo sí me la pusiera por arriba y por abajo. Nomás déjenme agarrar la brocha indicada. Muy bien. Ya agarré una brocha como de lápiz. Así que vamos a hacer lo nuestro. ¿Qué dicen? A mí sí no sé que se ve bien así. O sea, es como para algo súper natural. Ya saben cómo es toda esta línea de Selena Gomez. Es como que menos es más. Ok. Ahora lo voy a tratar de usar como rubor. Y no he sellado nada con polvo por aquello de que se pudiera levantar. ¿Saben qué? Le voy a poner un poquito más. Me está causando conflicto. Sí. Que se vea un poquito más. Y voy a tomar otra vez la brocha. Es así. Bueno. Ahora sí lo voy a tomar como rubor. Que sea lo que Dios quiera. Recuerden que esto es como para hacer un look monocromático. Acuérdense que todas las... Claro que tú puedes hacer las combinaciones que quieras. Obvio, ¿no? Pero si se fijan en lo que les presenté. Todas tienen un tono de sombra líquida. Un tono de rubor. Y un tono de labios. Entonces se supone que es como para hacer esos looks monocrom. Me gusta mucho como se ve esto, ¿eh? Oh, yeah. Vamos a cargarlo un poquito más. Ok. Ojalá que salga luego con otros tonos. Porque creo que todos venían en rosas, corales, de así. Este es el más neutro. Pues es el nearly neutral. Pero me gustaría que saliera con cafés. Cobres. Y quizás metálicos estaría súper padre. Sobre todo para las sombras líquidas, ¿no? Very nice. Uh, uh. Muy bien. Muy bien, amigos. Entonces solamente apliqué el otro ojo para hacer un reel en Instagram. Y ahora vamos a pasar al lip balm. Que la verdad también creo que esto nos lo podríamos poner del labial. Porque seca en mate. Pero vamos a probar el lip balm solito. No huele a nada. A nada, absolutamente. Tiene bien poquito color. Yo creo que lo ideal sería delinearnos los labios. Y encima ponernos este lip balm. No se siente pegajoso. Se siente súper ligerito. Y sí, definitivamente es para darte un efecto mucho más natural. ¿Qué más les puedo decir? Pues miren, ahorita no trago iluminador. Y la verdad es que se me ve bien la piel. Utilicé. Saben que este corrector no se me hace nada de... De bolas. Me gusta mucho, ¿eh? Y creo que lo... La verdad lo califique un poco... Pero... Suponiendo que eres alguien que anda en las prisas. Y que quieres... Una... Un solo producto que te haga todo... Definitivo. Definitivo. Y te lo compras en todos los colores. Y cada día te vas de colores diferentes. Yo me siento un poco rara porque estoy muy monocromática. No usé nada de polvo. Pero la verdad es que no me hizo falta. No siento la cara pegajosa. Esto sí secó mate. Estoy un poco impactada. Sí me gustó mucho el primer. Primer 5 de 5. Lo voy a seguir utilizando. Me encantó la sombra líquida. Se me hace súper versátil. Ya vieron, lo usé para acá. Y la verdad sí seca en mate. Este la verdad es que... X, ¿eh? O sea, sí se siente súper padre. Sí está cómodo. Es para un efecto más natural. Te hidrata los labios. Pero hay 800 mil productos de este tipo. Si ya tienes otros mil, no creo que lo necesites. Este, sin embargo, se me hace que vale la pena. Y creo que me lo voy a comprar en otros tonos, ¿eh? Porque sí me gusta. No creo que yo lo usara así todo monocromático. Todavía me pusiera a lo mejor una sombra de brillito. Todavía me pusiera iluminador. Pero creo que para utilizar exclusivamente lo que es de la colección. Me gustó muchísimo. Como les digo, no quise gastar en el... En el... Blush. Que es en crema porque la verdad casi no me gustan. Y vi que a muchas personas no les fue tan bien. No les queda súper bien encima del polvo. Como que lo levanta mucho. Y no se nota absolutamente nada. O sea, si a ti no te gusta el rubor, quizás sea una buena alternativa para ti. Pero a mí particularmente sí me gusta. Como podrán notar. A mí se me hace que le da mucha dimensión a la cara. Y más, si no te vas a poner nada más. Yo todavía aquí me pusiera mi bronceador normal. Pero suponiendo que fuera así de que de rapidito. La verdad es que súper que haces el look completo. Me encantó. Por lo pronto lo que utilicé. 5 de 5 de la colección. Luego voy a probar otros tonos. Y todavía me falta probar el corrector. Me falta probar muchas otras cosas de Rare Beauty. Pero creo que vamos por buen camino con esta marca. Me está gustando mucho. Y si se fijan nada más utilicé este Rimmel. Que utilicé el Perversion. Entonces, pues sin más por el momento. Les voy a dejar todo abajo en la cajita de descripción. Por favor no se olviden de suscribirse. Y darle like a este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye.